Bueno, me gustaría saber, porque vosotros lleváis desde el primer momento, desde la primera edición de los premios. Así es. ¿Y cuál es vuestra vinculación? ¿Por qué apoyáis los Premios Nacionales de Marcos? Bien, pues en el primer momento fue una iniciativa que pensamos que era sin duda muy interesante, pues tanto por la gente que estaba vinculada al proyecto como el potencial que tenía. Y con la trayectoria que tiene, pues se ha demostrado casi verano. O sea, que estábamos muy contentos de ser parte del proyecto desde el principio y hasta ahora y todo lo que vemos. ¿Cómo recomendarías tú a otra empresa que apoyara los Premios Nacionales de Marketing, que se involucrara, que habéis aprendido vosotros? Sin duda, pues considero que es una oportunidad excelente la de estar vinculado con los referentes, las grandes marcas y los grandes players del sector. Entonces es una iniciativa a la que hay que sumarse y me invito a cualquiera que esté interesado en el sector a que se sume. ¿Y lo que más valoras, el momento en que más valoras? ¿El premio, la relación con los demás? Yo creo que todo el proceso se disfruta, digamos, porque desde la propia relación con el jurado, que son los gurús del sector del marketing y demás, hasta los propios premios en los que tenemos la oportunidad de reunirnos con gente del sector, es una gran oportunidad que tenemos.